Música Siempre he pensado que un camino corto para alcanzar el desarrollo de este país es tener una seguridad social que garantice los derechos de la gente. El acceso a la salud, las garantías de acceso a la salud son vitales, esenciales. Una cuestión de derechos humanos fundamentales, pero además un derecho constitucional. Luego están todos los añadidos que hay dentro de la seguridad social, riesgos o accidentes laborales, pensiones, pensiones por discapacidad. Y el sistema también contempla ante los más vulnerables ciertos subsidios. Es un sistema rico, pero generalmente para la gente es que se hace miserioso. Yo creo que eso es lo que pasa, porque vamos a ver lo que está pasando ahora con el subsidio de lactancia de maternidad. Vamos a ver este comunicado de Cisarril. Lo ponía en su historia, no estaba en la publicación grande de referencia. Yo como tengo algunas personas que siempre están atentos, una usuaria me alertó sobre esto. Y yo dije, ay, pero qué bien, vamos a leer esto, vamos a verlo. Dice, queremos informar que hemos solicitado de manera formal fondos complementarios al gobierno central para la cuenta de subsidios que respalda los casos de subsidios registrados en maternidad, lactancia y enfermedad común. Actualmente, esta cuenta muestra un déficit de 0.24%, consecuencia del aumento de dos semanas adicionales al subsidio de maternidad sin la fuente de financiamiento correspondiente en que sus proyecciones actuales indican que para cumplir con los compromisos presentes y futuros, se recomienda aumentar la tasa de recaudo de 0.48 a 0.72 al Seguro Familiar de Salud. A partir del actual mes de febrero, iniciamos operaciones y pagos correspondientes con un nuevo sistema para procesar subsidios de manera más eficiente, estimando finalizar los procesos pendientes al año 2021 en el mes de marzo del actual año. Quiero decir que hay solicitudes pendientes cantidades, pueden venir conmigo. Este es un subsidio que se da, ahora vamos a conocer un poquito más de detalle, pero por ejemplo, conozco a una joven que me escribió por mi cuenta de Instagram y me decía, me están diciendo que no hay dinero para el subsidio, yo lo pedí hace tiempo, el subsidio de lactancia. Hay muchos pacientes, sobre todo mujeres, que son las que están en este renglón, que están en esa situación. Yo he querido, y a raíz de eso y de tener esta comunicación de Cisarril, que no, como lo dura 24 horas, de ahí fue que la obtuve yo misma, le hice la captura, he querido contactar a un abogado, a un abogado que está especializado en esta área porque trabajó muchos años como consultor jurídico de Cisarril y es, digamos, que un colaborador habitual de este programa. Francisco Aristi, Fran Aristi, gracias por aceptar esta comunicación ahora en la mañana. Buenos días. Siempre para servirte. Aristi, vamos a comenzar describiendo de qué tratan estos subsidios, a qué tipo de población beneficia y de dónde sale el dinero. Mira, la ley 8701, que fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, estableció el derecho de las trabajadoras a un subsidio de maternidad. Siempre por un periodo de tres meses. Es decir, el pago del salario íntegro por el periodo de tres meses. Claro, para tener derecho a ese subsidio de maternidad, la ley establece que la trabajadora tiene que haber cotizado 8 meses durante los últimos 12 meses anteriores al parto. Así que la trabajadora que no haya cotizado durante los últimos 8 meses, durante 8 meses anteriores al parto, del último año anterior al parto, no tiene derecho al subsidio de maternidad. Pero bueno, este problema se ha presentado. Perdón, perdón, que el sistema que quiere buscar con eso es que yo tenga derecho a un subsidio de maternidad, habiendo sido parte del sistema al momento de mi embarazo. Correcto. Sí, para que yo no esté embarazada y después pida subsidio. Exacto, que haya contribuido al sistema dominicano de seguridad social. Eso es para financiar el pago del pago de los subsidios. ¿De cuánto es el subsidio y no funciona? El monto del subsidio es el salario íntegro de la trabajadora que lo paga la superintendencia de salud y riesgos laborales. La ley puso a cargo, en el artículo 140, a cargo de la CISA RIL, el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Entonces, las trabajadoras tienen derecho al pago de su subsidio hasta el límite de cotización del seguro familiar de salud. Es decir, el seguro familiar de salud tiene un tope o límite de cotización de 10 salarios mínimos nacionales de la seguridad social. Si la trabajadora debenga un salario por encima de 10 salarios mínimos nacionales de la seguridad social, la diferencia tiene que pagar al empleador. Claro, no hay mucha trabajadora que debenga un salario por encima de 10 salarios mínimos nacionales de la seguridad social. ¿Cuál es el salario mínimo de la seguridad social? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, hasta el medio de diciembre era 15.600 pesos. Estábamos hablando que hasta el medio de diciembre las trabajadoras tenían derecho al pago íntegro del salario hasta la suma de 156.000 pesos. Porque es 10 salario mínimo nacional de la seguridad social. Si una trabajadora debenga un salario de 200.000 pesos mensuales, el reglamento sobre el subsidio de maternidad y lactancia establece que la diferencia tiene que pagar al empleador. Por disposición de los artículos 236 al 239 del Código de Trabajo. El pago íntegro del salario durante la licencia preiponatal, con eso se ha venido cumpliendo. El empleador, si el empleador no tiene registrada a la trabajadora en la seguridad social, entonces el empleador es el que tiene que pagar el salario íntegro a la trabajadora durante la licencia preiponatal. Estoy comprendiendo. Esto es la licencia que toma la embarazada. ¿Quién paga ese salario? Si el empleador tiene registrado a la trabajadora en la seguridad social y la trabajadora ha cotizado ocho meses durante los últimos doce meses anteriores al parque, a quien le corresponde pagar el salario, el subsidio de maternidad, es a la CISARRI, es decir, al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero Edi, una aclaración. El subsidio de maternidad, en el fondo, quien beneficia es al empleador. ¿Por qué? Porque si la trabajadora no tiene derecho al pago del subsidio de maternidad a través de la seguridad social, el empleador tiene la obligación de pagar el salario íntegro a la trabajadora durante la licencia preipos natal. Qué bueno que la gente lo entienda, que hay muchos empleadores que le reclaman a las mujeres, ay, pues las mujeres de aquí sí paren. Como que ellos lo trajo la cigüeña. Incluso hombres que tienen cinco hijos, ¿eh? Y se ponen a reclamar eso. Pero, y le han pagado por esos hijos. Generalmente, si yo salgo embarazada, estoy trabajando en una empresa, salgo embarazada, mi empleador me paga esos tres meses de licencia. Lo que hizo la seguridad social es decir, yo asumo eso, pero con unas condiciones que son las que usted está explicando. Exactamente. Ahora bien, el subsidio de la... Tiene sentido, Edi, tiene sentido. Porque... No, eso está bien. El empleador paga la seguridad social es precisamente para que la seguridad social proteja a la trabajadora durante esos riesgos, como el riesgo de la maternidad, durante la licencia preipos natal. Entonces, el subsidio por lactancia, el bebé por lactancia, ¿cuál es ese? Se separa ese subsidio, ¿verdad? Sí, ese subsidio se paga mensualmente por el término de un año. Las trabajadoras que deben en un salario por debajo de tres salarios mínimos nacionales de la seguridad social, por debajo de tres, son las que tienen derecho al pago del subsidio de lactancia. Es decir, la trabajadora que deben en un salario por encima de tres salarios mínimos nacionales de la seguridad social, no tienen derecho al subsidio de lactancia. ¿Eso es qué salario estamos hablando? Bueno, hasta el mes de diciembre, porque ahora en enero se modificó, hasta el mes de diciembre el salario mínimo nacional de la seguridad social eran 15.600 pesos. Estamos hablando que sería 15.600 por tres, que tendríamos alrededor de 50.000 pesos. ¿Cuánto sería? Poco menos de, si serían 45, 46 y algo. 46. 15.600 por tres, 46.800 pesos. Exacto. Las trabajadoras que deben ganar hasta el mes de diciembre un salario por encima de 46.800 pesos no tenían derecho al subsidio de lactancia. La mayoría de mujeres jóvenes que trabajan, que ganan 28, 30, 25, 26, esas tienen derecho a acceder a un subsidio por lactancia. Pero, ¿cuánto le pagan? Es un año de subsidio. Son unos chelitos que le dan, no es muy rendido. Te digo ahora, coño. El reglamento establece que la trabajadora que deben ganar hasta un salario mínimo nacional de la seguridad social... Es decir, 15.600. Exacto, hasta 15.600. Tienen derecho al 33% del salario mensualmente. Es decir, la CISARIL tiene que depositarle todos los meses, durante 12 meses, es decir, durante un año, el 33% de su salario. Porque eso es para la lactancia de su bebé. Ahora, la trabajadora... El reglamento establece que la trabajadora que deben ganar entre uno y dos salarios, tiene derecho al 12% de su salario cotisable, por concepto de subsidio de lactancia, el 12%. Ahora, la trabajadora que deben ganar de dos a tres salarios mínimo nacional de la seguridad social, tiene derecho a un 6%. Fíjate cómo va descreciendo el monto del subsidio. Entre más ganas. Exactamente. Lo que se ha presentado ahora es que hay problemas para pagar los subsidios de maternidad y lactancia. Que yo sepa, yo no había visto que eso se hubiese presentado. Dicen que no hay dinero. ¿Usted ha visto en otras etapas que no... que dieran eso? Mira, Edi, eso es una falta de previsión y disposición de las máximas autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ese problema se viene arrastrando desde el año 2017, cuando el Estado Dominicano ratificó el convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad. ¿Qué resulta? La ley establecía, como te dije, un subsidio de maternidad equivalente a tres meses de salario. En virtud del convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad, en ese convenio se estableció que la mujer trabajadora tiene derecho a una licencia pre y postnatal, es decir, a una licencia de maternidad, durante 14 semanas. Eso es lo que ha provocado el déficit financiero en el fondo de los subsidios que maneja la superintendencia de salud y riesgo laborales. Es decir, antes eran tres meses, que son 90 días, ahora son 14 semanas, que son 98 días, que tiene derecho a la trabajadora de licencia pre y postnatal. ¿Qué resulta? El Consejo Nacional de Seguridad Social, cuando este país ratificó el convenio 183, los empleadores sometieron una propuesta al Consejo Nacional de Seguridad Social y el Consejo Nacional de Seguridad Social dictó la resolución 418-02 del 30 de marzo del año 2017, 2017, mediante el cual ordenó a la CISARRI pagar 14 semanas de subsidio de maternidad. Es decir, que incrementó. Ellos diciendo ahora que al incrementar no hay recursos, no hay dinero, y yo tengo que terminar, de verdad, y yo creo que, y hemos siempre hablado, que usted tiene que venir personal para responder llamadas de la gente, pero quisiera preguntarle, lo que pasa es que este tema surgió hoy y es muy, 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 muy importante, solo a mujeres más pobres que sufren esto. Yo quisiera preguntarle, ¿qué significa cuando ellos sugieren que hay que aumentar el recaudo? ¿Qué es lo que significa eso? Sin lugar a dudas. Oye, te dije que eso fue, eso ha sido una falta de disposición de las autoridades del sistema, la cotización, había que aumentarla, no ahora, porque ahora tenemos el problema del déficit, ahora no hay recursos para pagar los subsidios, eso había que hacerlo en el año 2017, eso fue una falta de previsión de las autoridades, de las máximas autoridades del sistema. ¿Qué significa eso? Mira, el Seguro Familiar de Salud tiene una tasa de cotización de 10.3 del salario, 10.3, ahora de ese 10.3, la ley estableció una partida de 0.43 del recaudo, 0.43 para financiar el pago de los subsidios por enfermedad maternidad y la cáncer. Lo que, perdóneme, yo sé que hay otras partidas, me quiero quedar en esa porque es la que toca con los subsidios, básicamente es que vamos a tener que pagar un poquito más al sistema de la seguridad social, parece ser que es el camino que están buscando, ¿cierto? Exactamente, pero mira, te comento que en el año 2019, mediante la ley 397-19, que creó el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el IDOPRIL, y ordenó la disolución del IDCS. En virtud de esa ley, fue incrementado la partida para financiar los subsidios, de un 0.43 a un 0.48. Pero no se incrementó la tasa de cotización del seguro familiar de salud. ¿Cómo se hizo eso? Oh, en virtud de esa ley 397-19, se eliminó los servicios de danzas infantiles dentro del sistema dominicano de seguridad social. Es otro tema, y aunque es parte del proceso, ¿vamos a convenir conversar aquí en vivo, ¿le parece? Hagámoslo el viernes, ¿usted está dispuesto y lo contesta a la gente? Ya, bueno, que sí. El próximo viernes usted viene aquí vivo, y así hablamos en vivo, porque la verdad que hay muchas preguntas, pero lo que queremos decir es que la seguridad social dice que no tiene para pagar los subsidios. De maternidad a lactancia, y habla de enfermedades comunes, que después vamos a hablar de eso que significa, pero muchísimas gracias al abogado Aristi por estar esta mañana, él fue consultor jurídico de Cisarril. Gracias, Aristi. ¿Quién ve para servirme? Creo que se entiende un poquito lo que esto significa, esto impacta sobre las mujeres más pobres, sobre todo. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez, señor director. Gracias.